Trabajos de gabinete y campo realizados por la Procuraduría General de Justicia Capitalina permitieron la captura de un individuo de 20 años relacionado con el homicidio de un hombre perpetrada la tarde del pasado 12 de octubre en una cafetería ubicada en la delegación Benito Juárez. De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, el imputado y otras tres copartícipes ingresaron al comercio donde se encontraba la víctima consumiendo como cliente. Luego de que uno de los implicados, que portaba un arma de fuego, gritó que se trataba de un asalto, comenzaron a desapoderar de sus objetos de valor a los comensales. El ahora oxiso aventó su celular y se abalanzó contra uno de los agresores con quien forcejeó. A ver lo que sucedía, el cómplice armado disparó en dos ocasiones contra la víctima, causándole la muerte de forma inmediata. Momentos después, los cuatro participantes abandonaron el lugar. De los hechos, tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, quien luego de iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, dio intervención a policía de investigación y a peritos para realizar los dictámenes correspondientes. La necropsia y el examen de balística determinaron que la víctima falleció a consecuencia de dos lesiones causadas por disparo de armas de fuego calibre 22. En la entrevista con los testigos, además de relatar cómo sucedieron los hechos, se logró elaborar el retrato hablado de cada uno de los impupados. Asimismo, los elementos de la policía de investigación recabaron las videograbaciones del interior de la cafetería para su análisis y para obtener la media filiación de los probables participantes. El pasado 27 de noviembre, el imputado fue detenido en posesión de narcóticos, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente. El trabajo de gabinete de la policía de investigación permitió establecer que el imputado habría participado en los hechos donde perdió la vida a la víctima y posteriormente fue identificado por testigos presenciales del homicidio. Hace unas horas, esta Procuraduría obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión contra el imputado por lo que hace al delito de homicidio calificado. Los trabajos de gabinete permitieron determinar que este individuo tiene antecedentes penales por los delitos de robo a transgente en 2015 y de narcomenudeo en este 2017. Por otra parte, el 13 de noviembre pasado, elementos preventivos detuvieron a un adolescente de 17 años en posesión de un arma de calibre 22, luego de participar junto con otros tres hombres en el robo de una barbería ubicado en la colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez. Tras una persecución, los probables partícipes dispararon contra los elementos policíacos quienes repelieron la agresión y resultó lesionado el menor, quien fue internado en un hospital público para su atención médica. Al continuar con la investigación relacionada con el presunto homicidio, se obtuvo que el adolescente ya fue identificado por los testigos como uno de los partícipes del robo a la cafetería el pasado 12 de octubre y como quien disparó a la víctima causándole la muerte. Fue puesto a disposición de la Fiscalía para la Atención de Niñas, Niñas y Adolescentes por ser un asunto de su competencia y se encuentra vinculado también a proceso por el delito de robo en relación a la barbería. La Procuraduría Capitalina solicitará a un juez de control una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. En tanto de ser declarado culpable el adulto, quien también fue identificado como partícipe en el robo de la barbería de la colonia Nápoles, podría alcanzar una sanción de hasta 50 años de prisión. Es de lo que les queremos dar cuenta. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos el 12 de octubre pasado en el interior de una cafetería ubicada en las calles de la colonia Letrán Valle, Delegación Benito Juárez, donde cuatro sujetos ingresaron para robar con violencia a los comensales y privaron de la vida a una víctima por disparo de arma de fuego. Se dio intervención a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales en las materias de criminalística, química, fotografía y dactiloscopía, así como a elementos de policía de investigación, para realizar las diligencias correspondientes. Al continuar con las indagatorias, se tuvo conocimiento de la puesta a disposición de un hombre en la Fiscalía de Narcomenudeo y derivado de las labores de inteligencia realizadas, se le relacionó con el delito cometido en el negocio el 12 de octubre del año en curso. De tal forma, se recabaron entrevistas de testigos de los hechos y se llevaron a cabo diligencias de reconocimiento, por lo que el inculpado fue identificado como la misma persona que participó en el robo a la cafetería, donde asesinaron a una persona. Además, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia para recabar elementos de prueba contra el agresor. Por otra parte, un adolescente fue detenido por robar a comensales en un negocio en la colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, el 12 de noviembre pasado. Fue vinculado a proceso y también está relacionado con el robo y homicidio perpetrados en la cafetería de la colonia Letrán Valle. Gracias. 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 Gracias.